Pico Pijol, el departamento de Lloro, fue bendecido por la naturaleza, pues tiene uno de los sitios con una gran riqueza turística, en la reserva ecológica Pico Pijol. Existe una gran variedad de especies de aves, frutas, árboles y agua cristalina en varios balnearios. Con 2.282 metros de altura y 12 kilómetros de área intocable, arriba de los 1.800 metros del nivel del mar y rodeado de laderas con fuertes pendientes, el parque ha ganado fama por la población del Quetzal, uno de los atractivos que llama la atención de los turistas. En la zona nace el río Pijol y su famosa catarata piratas. Pico Pijol es Honduras, belleza natural, conócelo, su la visión, la buena tele.